minutos y en la cabina de digital ciento dos nueve, tengo el placer de tener en esta cabina a nada más y nada menos que Yuri! Yuri, ¿cómo estás? Bienvenida Buenas tardes. Bienvenida a esto que es la hora de la papa, bienvenida a Monterrey, bienvenida a digital Gracias. Y bueno, pues ya estamos muy ansiosos de verte en concierto, hace un buen que no te vayamos por acá, y ahora con este disco de primera fila que lo estaba escuchando afuera al aire ¿Qué disco, no? ¿Qué producción? Les voy a recomendar algo, si usted va a comprar el disco de Yuri, sea físico sea digital, póngase audífonos y escuche todos los detalles que tiene esta producción de primera fila de Yuri. ¿Cómo estás Yuri? Está muy padre, muy contenta de estar en Monterrey, muy contenta porque el nueve de diciembre voy a estar aquí con mi nuevo espectáculo Tan Cerquita Tour, que obviamente tiene todas estas canciones que están en este DVD y sobre todo que hay muchas canciones, muchas colaboraciones con artistas en este DVD y es disco de oro, estoy contenta y vamos por el de Platino, Primero Dios pero muy contenta porque este disco ha dado buenos frutos es un disco de colección y digo de colección porque son mis canciones más importantes de mi carrera pero con una con un nuevo arreglo, les hicieron unos arreglos muy padres las canciones, están muy modernas están muy actuales porque hay canciones, la maldita primavera pues ya tiene treinta y tantos años de que salió imagínate, y obviamente le hicieron unos arreglos espectaculares a la gente que lo ha comprado o que lo ha bajado por iTunes está contenta las críticas son súper positivas y obviamente yo dije, no, pues con esto me voy a agarrar para hacer un show de intérprete es que también, además te acabas de decir algo importante después de que hace treinta años las vuelves a grabar totalmente, digo, la voz cambia al final del día la voz cambia pero en tu caso sigue creo que intacta como la grabaste hace treinta años es verdad, fíjate que una de las cosas a mí hace como veinte años cuando hice la novela de Volver a Empezar porque no descansé durante año y medio duró la novela y me lastimé mucho mi garganta que estaba yo perdiendo mi voz tan es así que me retiré como seis, siete, ocho meses de los escenarios porque no mi voz ya no daba me operan de las cuerdas vocales es una operación muy tediosa la primera operación duró cuatro horas la segunda duró una hora y te puedo decir que fue muy difícil pues quiero que sepas cuando volví a cantar la gente que me hace mis arreglos musicales me dicen Yuri tú sabes que estás cantando cuando tú tenías dieciséis años y yo ¿cómo? porque al pasar el tiempo tú vas bajándole de tonos a tus canciones claro porque obviamente no es lo mismo tu voz a los dieciséis que a los cuarenta que a los cuarenta que a los cuarenta que a los cincuenta entonces has de cuenta que dije ¿cómo? 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 a ver el tono que me pusiste para la canción es cuando yo tenía seis años y me dice sí Yuri y me quedé en shock y dije wow entonces la verdad quiero decirles que esas operaciones que me hicieron en mis cuerdas vocales valió la pena fue un proceso muy difícil y además es una edición súper importante y si no quedó bien exacto y si quedó bien pero de pronto dos canciones ya no puedo cantar no, no y quiero que sepas que hay gente que no ha quedado bien por ejemplo Julie Andrews la de la novicia rebelde la operaron de las cuerdas vocales en Nueva York con láser y ella ya no canta se tuvo que retirar porque le fregaron sus cuerdas vocales y es real en lugar de ayudarle en lugar de ayudarle imagínate lo que esa mujer lo que esa mujer ha vivido porque o sea es como yo me imagino José José claro o sea no vayas lejos José José era nuestro mejor uno de los mejores intérpretes internacionales y bueno y ahora que paso con su vocecita ni José José la perdió porque obviamente hay descuidos hay mucho cansancio hay muchas muchas cosas que uno vive como artistas y yo la verdad le doy gracias a Dios de que ahora en este disco yo lo escucho y digo wow yo siento que estoy cantando mucho mejor que cuando yo tenía 16 y 17 años o 20 o 30 años agarraste un segundo aire y se plasman en todo esto oye de pronto estamos viendo mi mujerillo la voz México le decía imagina tener a Yuri un día como en una fiesta imagínate Yuri en una fiesta no manches nunca se van a reír mucho nunca se acabaría el cotorreo así eres dentro y fuera siempre por ejemplo llegas a algún lugar que no conoces un restaurante o algo pedes algo y eres así de que si obviamente bueno cuando estoy en un restaurante con un amigo y voy a por ejemplo con alguien y voy a hacer algo de negocio y algo pues si he hecho mi platicadita y he hecho mi chiste y todo pero bueno así como relajada pero cuando voy por ejemplo a una reunión por ejemplo cuando la voz México nos hace nuestra primera comida para que nos conozcamos todos los coaches no yo ya empiezo con mi desorden o sea yo ya empiezo ya empecé con Maluma y empecé con Carlos Vives señores quiero decirles algo vamos a divertirnos y todos se quedan así como si 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 la verdad señor y le preguntamos al productor verdad señor que podemos divertirnos y se quedaba pero que tipo de diversión Yuri ay señor déjenos ser por favor Miguel Ángel déjanos ser entonces dijo bueno está bien porque ves que la voz pasada yo tenía desorden pero no el desorden de ahora de que ya me tiro al piso y les hago cuanta cosa y además también eres también regaño pero regañas pero regañas es un tono no regañas no mala onda es regaño porque agarra la onda porque es así exacto creo que la gente que está en la voz y la gente que está en tu equipo debe entender la trayectoria que tienes creo que el más convencillo ahí es Maluma entonces lo que has hecho tú a mi me sorprende mucho todo esto vemos tu carácter y yo también platicando con mi mujer le digo pueden entrevistar Yuri a la una entonces veníamos hablando de todo esto y decíamos caray como eres te tocó que es lo que hace enojar a Yuri que es lo que si te hace ahora si que encabronar que la gente se ama merta o sea pero que dame un ejemplo que te molesta que la gente se ama merta porque mira yo pienso que entre más alto eres o más alto a nivel popular a nivel es más sencillo tienes que ser por eso Pedro Infantes está muerto y cuántos años lleva y lo siguen amando al hombre porque era un hombre sencillo un hombre del pueblo un hombre que era que hacía su él hizo su casa hizo su gimnasio era un hombre humilde y yo pienso que la humildad este eso es lo que te abre las puertas del cariño de la gente porque puede ser el mejor actor puede ser el mejor cantante puede ser el más rico puede ser el más pobre pero si eres mamerto o mamila como dicen los jóvenes no cabes en ningún lado entonces eso es lo que me choca a veces hay algunos participantes que perdónenme con mucha humildad lo digo no son gente famosa y llegan con unos aires de grandeza como la chica esta que dices ni reina bájale dos rayitas ni uno que ya tiene claro o sea veo por ejemplo Carlos Vives ahí lo ves de quietecito que ahora ya se desató ¿verdad? pero cuando llegó todo quietecito así y me dice Maluma ¿tú sabes cuántos Grammys tiene este hombre? le dije no y no los presume no, no los presume tiene 11 Grammys yo ¿qué? no, no puede ser y él se acaba de ganar el doceavo y yo así no te puedo creer y tú lo ves y parece que es un pan con frijoles aquí ha venido con nosotros así de sencillo y saluda a medio mundo Carlos Vives es un tipazo él es súper lindo es un tipazo y la pausina y bueno imagínate ha cantado con steam y la ves y perica ¿tú qué estás comiendo? dame, yo quiero ¿y qué vas a hacer hoy? o sea, gente súper sencilla entonces a mí me molesta mucho esos participantes o esas personas que están en el ambiente artístico o en cualquier lugar que Dios los ponga y piensan que tiene todo el derecho de humillar a la gente claro o por un puesto o algo o no te saludan llegan a un lugar y oye, o sea, hello la educación no quita lo valiente ¿me entiendes? entonces eso es lo que me a mí, o sea te choca miéntame la mamá pero no vengas de mamerto porque entonces ya digo no, ya, ya ¿y del día, Yuri? ¿te molesta el tráfico? ¿vives en la Ciudad de México? no, ya estoy acostumbrada y gracias a Dios como tengo mi teléfono y mi iPad entonces ya te entretienes ahí me entretengo cuando estoy con mi hija veo ahí la película que está viendo o vamos los tres cantando en el carro porque a ella le encantan las películas por ejemplo cuando estuvo la película esta de la niña esta de la de Disney ¿de Frozen o quién? no, la, la, la es como hawaiana ah, moana la moana entonces mira mami ponme moana ok, ponle moana entonces vamos bailando cantando en el carro los tres la no sé qué la no sé qué y ella va cantando y yo le voy grabando porque soy familia soy una mamá y como artista también la gente tiene que ver que soy una mamá y que tengo que estar con mi hija y que tengo que estar con el cine y cuando voy al cine también estamos comiendo palomitas o sea yo no me llevo mi celular al baño porque mi marido no me deja pero a veces acabo de hacer un ayer una cosa que estoy haciendo con un personaje que crea en Snapchat ajá y haz de cuenta que pero es un papel de baño que baila ajá entonces dije ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? a ver pues en la taza mi marido no, pero si te sientas en la taza y no se te ve que tienen los pantalones que no se vean las nachas porque tampoco así ¿verdad? tampoco con todas las cosas de fuera pues haz como que te bajan los pantalones y te pones una bata encima y nada más que se te vean las rodillas bueno, está bien, está bien entonces yo estoy gritando ¡el papel! ¡no hay papel! ya lo voy a subir en estas fechas y sale el papelito bailando arriba así o sea me encanta echar desorden no tuve infancia obviamente desde niña estoy trabajando desde los 11 años muy chava estoy chambeando a los 11 años yo ya estaba chambeando imagínate a los 11 años tuve que dejar la escuela porque ya no podía porque yo trabajaba en las madrugadas y cuando yo iba a la escuela de monja las escuelas de monja me corrieron le dijeron a mi mamá señora o canta o estudia y mi mamá porque ya me veía que yo era artista claro después mi mamá me dijo ay hija perdóname parece que te exploté muy chiquita le dije mami pues es que te la bañaste de vera pero bueno Dios sabía que yo tenía que hacer eso así y así fue oye Yuri en estos más de 30 años de carrera hay algo que te haya marcado en tu vida a raíz de esa carrera que digas por ser cantante por ser actriz por todo lo que he hecho tuve la oportunidad de hacer esto de viajar de ayudar pero que hoy en día recuerdes que bueno me quedó eso que era grabado de las cosas padres que me ha dado la carrera de tener muchos amigos yo soy muy amiguera esa es una de las cosas otra de las cosas de que soy una persona conocer algún lugar que en la vida a lo mejor lo llegaste a ver de niña y que dijiste algún día voy a estar ahí voy a cantar voy a viajar sí por supuesto hay muchos lugares que nunca me imaginé cantar hay muchos lugares que nunca me imaginé viajar y que tengo la posibilidad de viajar y sí padre o sea esta carrera tiene cosas muy difíciles cosas muy oscuras sacrifican mucho muchos sacrificios pero también tiene cosas bien bonitas de veras muy padre o sea a mí me da pena cuando llego por ejemplo al súper o cuando llego no sé al banco o cuando llego no sé cómo le haces Yuri porque cualquiera de volante te reconoce sí llegas al banco me imagino que no eres de los artistas que tiene a una persona que hace todas no tengo guaruras yo no tengo guaruras ni que hace sus vueltas a lo mejor tú vas y ese es el súper con tu familia sí 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 yo voy al súper no te estén siguiendo está por el lado de los cosméticos ya se metió la ropa interior ya estoy acostumbrada sabes como soy una persona que tiene buen carácter aunque soy una mujer colérica y soy una mujer estricta pero tengo buen carácter hay gente de verdad la otra vez me estaban diciendo que no que hay gente que dice no te voy a dar autógrafo aquí en Monterrey alguien me comentó que vio a una persona muy famosa ay es que yo lo veo me da un don no no tengo ganas de dar autógrafo estoy comiendo y no tengo ganas de ir así ay yo no podría no puedo de veras entonces sí definitivamente tiene cosas muy hermosas esta carrera y una de las cosas más bonitas es el cariño de la gente el otro día por ejemplo me fui a Guadalajara voy a Guadalajara y yo estoy haciendo eso ahora desde la muerte de mi madre y mi hermano voy a algún lugar y me quedo tres cuatro días a echar ahora sí que como se dice a conocer ahorita a Monterrey no porque tengo más conciertos y fechas de trabajo pero te vas a turistear de vez en cuando sí me voy a turistear por ejemplo Guadalajara me fui a Chapala por ejemplo que me encantó y hace cuenta que iba yo a agarrar una barquita para ir a la laguna y no sé qué y se me acerca un señor que parecía que era mi tío mi niña ay no mi niña déjame abrazar y me abrazó como si fuera de ver la hija y me besuqueó y no cobró todo el cachete no déjame abrazarte es que yo te quiero no sabes yo te adoro desde niña te veo y un señor ya adulto y yo me dejé apapachar y ya me dice no te molesta que te apapache y dije no pues ya me apañó toda le dije pues ya qué voy a hacer y dice ay Churi es que no sabes de mi familia todos te amamos eso es lo bonito que yo tengo de mi carrera que la gente me siente que soy de la familia claro hay gente que por ejemplo cuando hablo por teléfono a algún lugar y me dice oiga usted es Churi verdad sí me podría comunicar a la habitación tal 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 oiga pero puedo hablar tantito con usted sí lo que pasa es que la persona me está esperando nada más nada más un minuto oiga y cuál es la y como si fuera yo la prima y la hermana se empiezan a echar chorcha conmigo y es el carácter de cada quien digo y creo que la gente durante tanto tiempo sabe de tu carácter creo que ahí está Churi no tienen miedo porque yo soy así exactamente pero ves a otros artistas nuevos no 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 mucha gente y a los no nuevos hay un compañero que yo tengo que siempre es muy serio y es muy simpático y le pasa por ejemplo a Manuel Mijares que es mi amigo de toda la vida y Manuel si es una persona seria exacto si es como serio no es como dicen mamerto ni nada pero es serio entonces se hace cuenta que cuando andábamos de gira se me acercaban a mí llore yo y me abrazaban y le puedes decir a Manuel oye y Manuel me podría dar un auto aleje claro que sí Manuel aquí hay 20 niñas que quieren autobús con cara 23 me dice mana o sea amiga yo no me gusta así los autógrafos porque yo soy muy serio le dije pues te fregaste mi amor ya andas conmigo te fregaste entonces él ya se acostumbró cuando estábamos juntos de gira pero hay gente que no es sangrona como él que es muy serio pero hay gente que sí es muy sangrona y no te da el autógrafo y te dice no estoy comiendo o estoy que tienen a veces razón pero yo no sé pero te debes a todo al final del día pero yo no sé yo no puedo imagínate una vez íbamos de la cruz a México o lo que te acabo de pedir fuera del aire que me digas no sí no no a mí me cuesta trabajo decir que no imagínate eso de que dices me ando me ando me ando me ando párate párate ahí después de la caseta pero en las casetas los baños de las aguilita no importa ya no puedo la vejiga me revienta no importa de aguila de aguila de aguila bueno y allá voy bueno imagínate que yo estoy haciendo pipí por favor familia oigan esto y por debajo de la puerta me firmas un papel Yuri ya sé que estás ahí tú me podrías dar un autógrafo para mi novia para mi novio y yo así de cómo se entero que eso es que por tu voz mana es inconfundible y te dejo siguiendo desde allá afuera o sea imagínate si yo hubiera tenido chorrillo no que vergüenza que vergüenza porque a qué yo soy humano chorrillo y con tos no no imagínate entonces imagínate no ya a mí ya me vale porque la verdad la vida es tan corta corazón para andar amargado creo que te tengo que aprender mucho Yuri soy una persona muy tengo un carácter muy feo tú eres así soy muy explosivo eres mecha corta yo sí exacto igual que yo luego le he dicho madres a todo el mundo no me digas a todo el mundo es que yo soy como tú aunque no lo creas yo soy mecha corta a mí me dices popó yo te digo caca ya me entiendes sí claro yo soy mecha corta pero he aprendido de que porque somos perfeccionistas ¿te pasa eso? sí soy muy perfeccionista es muy detallista ese es nuestro problema que no toda la gente es como nosotros ni nosotros somos como esas personas entonces esas áreas son las que a veces tenemos que trabajar porque hay cosas muy buenas que tú debes de tener y también cosas malas como yo yo soy una persona demasiado perfeccionista y yo a veces decía pero como no pusieron las luces como les dije par de babosas y me sale lo jarocho ¿no? ajá hasta que un día un día yo le pregunté a mi madre y mi mamá era así neta como yo y le dije madre creo que me vi muy tracalera con este hombre vea cuando lo hija pues casi le mientas la madre pues como así tienes toda la razón o sea puedes enojarte pero no le digas hasta de lo que se va a morir porque culpa tiene el muchacho a ver tú te equivocas si te dicen algo no claro porque te lo es la patrona porque tú pagas exacto eso sí es cierto mamá tienes toda la razón y ahí le bajé dos rayitas porque qué tal si el día de mañana te encuentras uno peor que tú y dices chifla la tuya pues chifla tu flauto pues ve checa tu email pues también tu mamá y todo tu séquito y eso es o sea y pasa eh llegas a tu parte es como el que no tiene carácter claro el que le hacen y le hacen y le hacen y le hacen y dice oye saca tu carácter y llega un momento en el que explota exacto entonces yo pienso que todos tenemos esa área buena y esa área mala y esa área mala obviamente tenemos que tratarla y tener más paciencia Dios y te digo una cosa yo soy una persona impaciente y siempre Dios me ponía alrededor las gentes que no soportaba las típicas de ay ¿por qué lloras? lloras y ¿por qué lloras? porque me escribes la novela por esa mamarrachada ¿no estás llorando por una novela? ay no que flojera me da entonces un día entendí que tenía que tener misericordia de esa gente porque son carácter hay gente que la mosca pasa y ya lloran exacto entonces yo no soporto ver a la gente llorar y toda la gente que Dios me ponía trabajadores familia melancólicos y lo inmelancólico es ay Marabel ¿qué? ¿qué pasó? Marabel ¿qué pasó? ¿te pasó algo? ve la luna que cosa tan hermosa de luna yo les mentaba a la mamá no seas mamuchi les deseo por eso estás diciendo y estás llorando por la luna mana es que qué cosa más bonita la luna y toda la gente a mi alrededor era así entonces aprendí a tener misericordia para que el día de mañana que yo me salga del huacal tengan misericordia así que clases te voy a dar clases lo voy a aplicar Yuri próximo 9 de diciembre en Monterrey a Monterrey aún hay boletos para que vayan a ver tu espectáculo es un espectáculo ¿cuánto tiempo dura? dura como dos horas dos horas dos horas seis o ocho cambios de vestuario padrísimos y sabes que es lo padre de este concierto de la arena tu producción yo siempre la he admirado es una persona que le mete una producción gracias o sea eres muy creo que la giran de pasada me tocó ver lo que traía hasta volaba yo como voladora de papántala Lady Gaga te contó cosas o sea era increíble la producción que traías o sea es impresionante me gusta me gusta hacer producciones espectaculares sobre todo cuando puedo podemos hacerlo claro en esta ocasión vengo como muy intérprete muy cantante porque la gente también me decía Yuri ya te vimos volar en una moto ya te vimos salir de sirena ya te vimos de Frozen y todo eso por mi hija obviamente porque todas esas mamarrachadas no es que me fume mota no relájense lo que pasa es que mi hija mamá quiero verte volar como Peter Pan y yo asume con un arnés mira hija volamos y un día le puse el arnés a ella en México y voló entonces y así sucesivamente cuando uno es mamá uno hace todo por los chamacos pero si en esta ocasión este show lo bonito de la arena es que hay precios para todos los gustos mira el más barato 260 pesos no o sea 260 pesos se salen unas chanclas si claro o sea vas a sentar y lo padre de la arena yo decía y te lo digo de corazón los de abajo son los que mejor ven y hoy me estaban haciendo una entrevista hasta allá arriba es un lugar que de donde te pongas y de verdad te lo prometo que yo veía y decía yo oye oye que a gusto se está acá arriba no hay columnas una vez yo fui a un lugar y había una columna ay que horrible espantoso y era un lugar pagado no 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 eso es una falta de respeto al público entonces de verdad te lo prometo que eso es lo bonito de la arena porque de verdad que me han ofrecido estar en otros lugares aquí en Monterrey y tú dices no arena Monterrey pero no 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 yo quiero la arena porque hay de todos tipos de precios de verdad desde la gente más humilde puede ir a ver el show desde la gente más ricachona puede que son 1400 pesos que tampoco se me hace muy caro porque hay boletos de verdad de otros lugares que están cobrando 3000 4000 pesos es un viaje güey lo que cuesta el de Katy Perry es más caro bueno es que también Katy Perry que bárbara pues sí pero la vieja trae hasta su colchón bueno y aparte si o sea imagínate mi producción que es carísima yo en la producción anterior yo traía o sea dos dos este trailers y yo no me comparo con Katy Perry o sea Katy Perry son otras ella trae y aparte sabes que es como Madonna yo que las o sea que he visto sus shows y todo ellas traen todo su equipo de donde vienen por eso es un show caro si viaja viaja todo completo y la verdad no se renta aquí viaja todo no se renta por ejemplo yo cuando vino Madonna hace dos años a México tres años una cosa así estuve hablando con el coreógrafo de ella y yo sacándole la sopa porque esa mujer la admiro porque es muy disciplinada y cuántos bien tiempo ensayan y cuánto para hacer el show perfecto no señores nosotros ensayamos de seis a siete meses diarios diarios diez horas doce horas y yo que y los domingos es el único día que descansamos pero todos los días ensayamos en una bodega oye y eso que traen ahí que es ah eso son las planchas de los aviones donde ella trae es un avión de carga y ahí meten toda la producción es como un jumbo a donde ella trae todas sus y alquilan algo en México en ningún lugar se alquilan nada por eso son boletos caros pero en el caso pero en el caso de los artistas mexicanos que no tenemos esa infraestructura que tienen los americanos es un buen show y aparte tienen la posibilidad de doscientos sesenta pesos cuatrocientos quinientos o si te quieres estar más cerca del artista mil cuatrocientos que se me hace bastante cómodo no vendes meet and greet en tu página o algo si le hacen muchas artistas fíjate a veces si lo hago en México lo he hecho en México lo he hecho meet and greet y un tour por el escenario deberíamos de hacerlo verdad ahora para la próxima lo deberíamos de hacer porque sabes que vengan a ver el soundcheck si porque la gente si le gustaría ver que es lo que hacemos creo que hasta tú te divirterías ah bueno yo sería feliz mire estos son mis calzones estos son mis zapatos ¿no? padrísimo yo creo que eso lo debería yo de hacer porque si la gente a veces quiere saber que es lo que comemos antes del show que hacemos que rutina a que horas llegas exacto a que horas llego como son mis vestuarios quienes son las personas que están atrás de mi quienes son las personas que me visten porque son cuatro personas que me visten para yo salir porque me cambio en un minuto 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 diez yo me cambio entonces y tengo que caminar y subirme a una escenografía en esta ocasión no traigo tantas escenografías pero bueno los espero este 9 de diciembre ahí en la arena Monterrey Yuri te deseamos toda la suerte del mundo gracias papá que sigas así cuídate mucho gracias te quiere Monterrey te queremos aquí en digital yo también y te vamos a seguir bien la voz México si por favor apoyen a mis chamacos apoyen a mis chamacos queremos ganar soy la única mexicana así es no apoyen a los así la trácala no apoyen a los demás ellos no son mexicanos vamos nomás el aplauso para Yuri gracias